Es un momento, como les reitero, en que la voz del ciudadano se escucha y se escuchará a nivel nacional. Aquí es tan simple, no es si va a haber fraude electoral o no. ¿Qué quiere el ciudadano mexicano? ¿Seguir como está? ¿O que a esos gobernantes o malos gobernantes se les encuicie? Ese es el tema toral de esta consulta. Y también los medios informativos juegan un papel importante en esto, porque además de ejercer la libertad de expresión, se coadyuva a que el ciudadano se entere del día clave, el 1 de agosto del año en curso. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Qué dijo el presidente? Vamos a hacer esta consulta. Pero antes hay que ir modificando la constitución. Y por ello es que se modificó y hoy cualquier acto de corrupción se va directamente a la cárcel cualquier persona que lo realice, sin derecho a fianza. Esos son cambios muy importantes. Los cambios que trascienden más allá de la historia se tienen que hacer en conjunto con la gente. Por eso es que el día de hoy el partido de Morena se suma totalmente a esta decisión ciudadana. El primero de agosto hay que salir a votar, hay que salir a votar libremente para decidir si los anteriores gobernantes, si los anteriores presidentes no hicieron su trabajo y dejaron víctimas en su camino, y dejaron impunidad, y dejaron a muchas personas con muchas carencias, hay que investigarlos. Todos los ciudadanos campechanos y mexicanos en su momento lo dijimos, queremos justicia, pero para que la justicia se haga hay que participar para que se realice. Por eso, ciudadanos que nos escuchan, el primero de agosto es salir a las calles a votar libremente si queremos que los otros presidentes se les investigue, y si alguno de ellos cometieron actos de corrupción, que se vayan a la cárcel. El 4 de agosto se va a dar a conocer los resultados, y en diciembre de este mismo año se va a dar a conocer cuáles fueron los resultados finales de este proceso inédito. Por eso, el día de hoy nos sumamos y vamos a estar dando toda esta publicación y publicidad para que todo ciudadano esté libre de salir a votar y decidir para que a partir de ahora todo presidente de la República y más adelante cualquier funcionario público no cometa las violencias que se ejecutaron. No haya impunidad y no exista corrupción. Muchas gracias. Gracias compañeros, compañeras. Primero agradecer la invitación de nuestro delegado estatal, además agradecer la iniciativa de respaldar esta propuesta, esta consulta popular, este ejercicio democrático. Reiterar el llamado a todas y a todos, sobre todo a los jóvenes, a que salgamos a expresar nuestra opinión. Hay quien piensa que los jóvenes no conocemos nuestra historia o no sabemos lo que los presidentes anteriores realizaron. Yo creo que se equivocan, nuestra generación hará lo propio, es investigar, es informarse, es conocer y salir a ejercer nuestro derecho. En ese sentido, vale la pena reiterar ese llamado a que salgamos todos a este ejercicio. Hay algunos datos que el Instituto Nacional Electoral, que es finalmente quien va a organizar este ejercicio, ha dado a conocer porque finalmente también está en proceso varias definiciones. Por ejemplo, cuando vayamos a votar, la mesa directiva de Casilla va a ser de tres personas que también van a ser sorteadas en los próximos días y que serán ciudadanos y ciudadanas a las que hay que hacerles la invitación a que asumamos esta responsabilidad, que asumamos como fue en la jornada pasada, este ejercicio democrático, ¿no? Y qué mejores manos que ciudadanas y ciudadanos libres e independientes. Finalmente, en esta consulta no va a haber cuidadores de Casilla, como hubo con parte de los partidos políticos en la jornada electoral y sin embargo sí va a haber la figura de observador y observadora electoral. Ya hay una convocatoria igual abierta para todos los que quieran participar y finalmente concluiría con que participemos, ya sea como observador o ya sea si salimos sorteados y en lo mínimo tenemos que salir a votar todas y todos este primero de agosto. Nosotros vamos a hacer el ejercicio de difundir en todos los municipios, con los compañeros jóvenes de todos los municipios, vamos a poner nuestros módulos de información en parques, en plazas y estar informando e invitando a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Comentarles que vamos a estar apoyando con la repartición principalmente de este volante, en donde de manera posterior viene y anterior viene explicado qué es la consulta popular, si podemos poner también de manera digital y qué nos van a preguntar en la boleta, cuándo votar y cómo votar, para que la gente sepa de qué se trata. Esto es lo que se va a presentar en las mesas. Qué es la consulta, qué nos van a preguntar, cuándo, cómo votar y les sugerimos seguir la página en Facebook, Juicio a Expresidentes. Ahí pueden encontrar la información y la boleta también, se las compartimos. No, eso es lo que van a preguntar, esta es la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Ahí todos debemos de poner sí. Claro, todos somos libres. Si habrá algunos que quieren que no, pues adelante. Pero no podemos olvidar el fraude del 88 de Salinas, el Fogaproa de Cedillo, el Atenco y la pésima ortografía de Fox, el Narcogobierno de Calderón, el Ayotzinapa, Casa Blanca de Peña Niento. No podemos tener desmemoria ante eso. Creo que llegó el momento de hacer justicia y los invitamos el próximo domingo en la Plaza Alameda, al lado del mercado público de Campeche, aquí en el centro, para iniciar de manera formal. Nos van a invitar, quien ya mencioné, nos van a acompañar, quien ya mencioné al inicio, los jóvenes que también nos van a apoyar en este ejercicio y de manera simultánea, de manera oficial, el próximo domingo 27 iniciamos esta gran jornada informativa. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Adelante. ¿Y ayer se hubo una reunión de la gobernadora de Campeche con el presidente de México y otros ganadores en las elecciones del 6 de junio? ¿Ya conocen qué temas se trataron? Pues primero decir qué bonita foto, ¿no? Creo que a varios se nos enseñó la piel. Ver a nuestra gobernadora, próxima gobernadora, con el presidente de la República en Palacio Nacional y con los otros 10 gobernadores, en total 11 gobernadores en el país. Varios temas, principalmente pues el de buen trabajo, el de trabajo coordinado, organizado en beneficio del pueblo campechano, que es lo que nos interesa en este momento. Ella sigue por allá, pero ya nos dará más información. Yo creo que ella es la indicada, pero muy buenas noticias, porque va a haber un gobierno equilibrado, un gobierno coordinado con la presidencia para beneficio del pueblo campechano. ¿Conocen qué temas se pueden atender? Porque la semana pasada igual ya fue el ex senador Aníbal, doctor, a la sede de México para empezar igual va a poner el tema de la coordinación con la dependencia federal campechano, no tiene ningún detalle de ese tema. La verdad no, una disculpa, pero busquen al senador, yo creo que también podrá dar información al respecto. Sobre el tema de las informaciones, yo voy a mover las que ustedes quiero.